¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vamos todos a cantar! ¡Qué linda mírala, qué linda sonrisa que tienes, mi amor! Desde que te he conocido, dejó de pensar en tu sincero amor. ¡Qué linda mírala, qué linda sonrisa que tienes, mi amor! Desde que te he conocido, dejó de pensar en tu sincero amor. ¡Qué linda mírala, qué linda sonrisa que tienes, mi amor! ¡Qué linda mírala, qué linda sonrisa que tienes, mi amor! ¡Qué linda mírala, qué linda sonrisa que tienes, mi amor! ¡Ay, lo dejo de pensar en tu linda, mirad y sonrisa! ¡Jeru! ¡Sin peña! ¡Sabor! ¡Sabor! Son recuerdos de Mario, Pacofía y Anarico Así como Javier, Suárez y Alcacín ¡Je, je, je! ¡Jeru! ¡Sin salud! ¡Te formas de no ir por el imperio! ¡Inproducción de historias mi cascola! ¡Adelante Mario, Chico, Tierra! Son recuerdos de Juan de Pío Fuentes Así como Juan de Díaz y Eloy de Conagre ¡La fila, la fila! ¡La fila, la fila! La fila, la fila!